¡Suscríbete! ¿Aca si? Acá lo fue a buscar directamente a mí ¡Vamos! ¡Te ves nervioso! ¿Te estás riendo? Pero estás nervioso ¿Estás nervioso? ¿Estás bien como no? Sí, sí Mirá que está un poquito adelante la pelota Está adelante la pelota Ravina fue muy canchero en los penales frente a Uruguay Sí, mirá Mirá que te como, hermano Mirá que te como, hermano Lo deja sin palabras No hay revancha del lado de Minas Yo creo que esto que decía Martínez Con Minas especialmente Y lo que vamos a ver después de Messi Tiene que ver con los penales con Uruguay, creo yo Esto es con Borja No, esa pelota, eh ¡Tirala, tirala! ¡Tirala! ¡Que la quiero esa! ¡Vale! ¡Tirala! ¡Que quiero esa! ¡Tirala! ¡Tirala! ¡Eh! ¡Tirala! ¡No lo tiré! ¡No lo tiré! ¡No lo tiré! Casi como en el bar Sí, Borja resolvió con otra personalidad Sí, Borja resolvió con otra personalidad En la previa ni lo miró Te estabas hablando en el entretiempo, eh Y después en el festejo también resolvió Te gusta esperar a vos, eh De otra manera No, 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 no Martínez, Martínez, Martínez Así que con palabras de esas no Martínez, que estaba hablando Pero con palabras de esas no Por favor, exacto, ¿verdad? Vamos, Martínez Vamos, Martínez ¿Dónde va, hermano? Me conozco, eh Te gusta mirar, ¿no? ¡Mirame, mirame a la cara! ¡Mirame a la cara! ¡Mirame, mirame, mirame! Esta vez que se remate Lo modificó por todo lo que le dijo Martínez también, ¿no? Porque en estos momentos se saca y se ve en la superficie la personalidad, lo que vos decías, ¿no? Totalmente ¿Cómo fueron reaccionando los distintos jugadores de Colombia? Alcaldona creo que no le dijo nada Nada Tiene que ver con que era el penal decisivo Y esta actitud, después de vivir todo lo que había vivido Después de haber dicho todo lo que había dicho La tranquilidad La tranquilidad Porque era el momento de la euforia A ver si el bar realmente le venía Sí que fueron con el corazón, ¿no? No, fue sufrido, fue batallado Sí Como lo vienen siendo hasta ahora, creo que Que todos saben que el fútbol sudamericano es muy duro Y bueno, nada, feliz Feliz por los compañeros, por mi familia, por mi hija Por mi mujer que siempre me acompañan Y por todos los argentinos Neymar dijo, quiero jugar con Argentina ¿Vos qué decís? Lo mismo, quiero jugar con Brasil Y hoy nos toca enfrentarlo Así que Ojalá Disfrutemos todos el partido Se juegue bien al fútbol Y Y podamos Coronarlo con Con el sueño que tenemos todos Que es levantar la copa Y Y regalársela a toda la gente que nos acompaña Ver a Messi así de enchufado ¿Es para ustedes un reflejo de cómo se tiene que jugar? Es nuestra bandera Todos lo sabemos Cada argentino que cruzamos por la calle Se siente Se siente representado por él Y Y nosotros siendo compañeros Teniendo el día a día Creo que nos demuestra Todo Nos demuestra ganas Responsabilidad Liderazgo Así que Tratamos de acompañarlos Y ojalá que Como te digo Que podamos coronar el sueño de todos Con Con la copa en mano ¿Qué le crees a los argentinos? Nada, principalmente que apoyen Que Que den sus fuerzas Nosotros vamos a hacer dentro del campo Lo que venimos haciendo Trabajar, luchar cada pelota Y Y Y que estén tranquilos Que 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 Argentina va a dejar la vida Y ojalá que Que podamos Terminar con este sueño Que es Llevar la copa para Argentina Para que En este momento tan difícil Que estamos viviendo Lo disfrutemos Y lo Y lo Y lo vivamos para siempre Bueno, Lea Están en la final Lucharon Hoy lo jugaron con el corazón Si, si Como Como queríamos estar en la final Juega esa final Que tanto deseábamos Creo que Que sigamos lo mejor posible Durante el partido En la final final Felices 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 Neymar Rico Quiero jugar con Argentina ¿Vos qué decís? En la final genial Creo que de chicos Queríamos jugar en la final Con esta comiseta Con este rival En este país Son sueños De la chocanidad Y ojalá que Que se hagan ¿Qué le crees ya A los argentinos? Que están ilusionados Que apoyen Que apoyen Que están ilusionados El alma Por esta comiseta Por estos colores Por toda la gente Ojalá que Que estén orgullosos De esta selección Bueno, Ibu Fuiste el héroe No, no El héroe no es uno El es penal Es cuestión de suerte Venimos hace 40 días 70 personas encerrados Sin ver a nuestra familia Se estaba haciendo muy duro La verdad Los héroes son los que están en casa Los argentinos que están luchando día a día Por salir adelante Con este tema de la pandemia Los penales Es cuestión de suerte ¿Trabajaste los penales? Sí Vimos con Tocal Y con todos los arqueros La verdad me ayudaron mucho En mi decisión Pero obviamente Uno elige en el momento Y como te digo David se convirtió en héroe La pasada vez Y hoy gracias a Dios Me tocó a mí Neymar dijo Quiero jugar con Argentina ¿Vos qué decís? Juguemos ¿Están para jugar? ¿Están para ganarle? Juguemos Me encantó la respuesta Y claro ¿Qué vas a hacer? Aparte que no vas a decir No, no quiero jugar con Brasil No, no, ya está Listo Y esta es la intimidad Sí Este es el vestuario Mucho teléfono El cumpo en el teléfono Papu también ahí Papu no baila Y se viene Baila o no baila Ahí va Qué gracioso que es Es impresionante ¿Quién es el Instagram? Jotamendi Sí, Jotamendi Jotamendi se te grita también Siempre grita Marcelo Portinelli ¿No? Porque pide que lo convoquen Al bailar Ah, sí El cumpo se ríe ¿Cómo le gusta? Y no le ha tocado entrar en los últimos dos partidos Después de todo lo que había generado Con su participación Olé, 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 olé ¿Tirate un paso de uno? Tírate, ¿qué? Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso ¡Gracias!